No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en bella mi amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Tu hagas desdichado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi asistir Siento que me haces falta Yo no sé vivir sin ti Todita la noche cariñito me la paso en bella mi amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en bella mi amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi amor Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado en bella mi amor No hagas desdichado a mi corazón Y por ti sufriendo Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón Todita la noche cariñito me la paso en bella mi amor Solo en ti pensando Solo en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdichado a mi corazón Y se fue Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios